Con la presencia de representantes del Instituto Guatemalteco de Turismo, fueron inauguradas de nueva cuenta las fuentes georginas, las que estarán a disposición de toda la población guatemalteca, además de los turistas que visitan nuestro departamento. El gerente de este centro turístico brindó mayores detalles. La administración está muy satisfecha porque su mayor esfuerzo lo ha invertido en la reconstrucción. Hoy contribuimos con la reactivación económica del trabajo de las operadoras turísticas que promocionan los lugares que tienen nuestro municipio y nuestro departamento. Hoy estamos contentos invitando a todos los turistas nacionales y extranjeros a que nos visiten. Hoy fuentes georginas surge de nuevo en el escenario de los destinos turísticos, en el cual agradecemos el interés y el apoyo que ha dado el INGUAT, el interés de la Municipalidad de Quetzalcán, la Municipalidad de Zunil. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo también dio su punto de vista sobre la reapertura de las fuentes georginas, quien dijo que se tratará de promover más este centro turístico a nivel nacional. Realmente las fuentes georginas son íconos nacionales ya. Es una cosa extraordinariamente bella. Ahorita que hicimos el recorrido, previo a ello me puse bastante triste de pensar lo que pudo haber pasado. Lamentablemente yo no lo pude ver y el señor alcalde debe haber dado ganas de llorar al ver esto acá. Pero ahorita que entramos es una expresión preciosa el ambiente que se tiene y creo que es una muy buena fuente para la región.